Melilla es por capital. Enrique Soler está situado en la octava plaza de la clasificación con tres partidos ganados y cuatro perdidos. Ganó su último encuentro 89-75 frente a Talavera. Por su parte Damexu de Algeciras ocupa la quinta plaza de la clasificación tras ganar cinco encuentros y perder dos. El último partido ganó en Zamora 65-79. El equipo de Javier Maya se enfrenta a un Melilla que en su última salida cayó derrotado frente al farolillo rojo de la clasificación Zamora por 10 puntos coincidiendo con el rival que precisamente la pasada jornada Udea fue capaz de vencer en tierras castellano leonesas con cierta holgura a pesar de las múltiples bajas que en zona interior presentaba el conjunto algecireño. Unas bajas que podrían repetirse el sábado aunque el técnico local no ha descartado aún ante el choque contra Enrique Soler en el mejor de los casos Aramburu, TJ y Bucica se presentarían muy por debajo del cien por cien al menos a priori. Importante partido para los locales que esperan una fortaleza del sur de los mejores momentos con un pabellón con un gran ambiente que puedan ser determinantes para una victoria que colocaría los de Javier Maya con una serie de ocho partidos disputados y seis ganados.